Bienvenidos, bienvenidas, como dirían desde la abazora de Pacheco, a otro vídeo más de rumores. Estoy grabando esto a escasas 7 horas y 24 minutos para que empiece el Warhammer Show, Warhammer Preview desde Las Vegas Open. Y quiero grabar esto para publicarlo en caso de que no se cumpla lo que voy a decir en este vídeo. Así que si estás viendo este vídeo publicado y no en el directo en el que estamos grabándolo, es porque no han aparecido lo que voy a decir y se confirmarían posiblemente o seguirían manteniéndose posiblemente estos rumores para los próximos 6 meses. En las erratas del Chapter Approved, del aprobado por el capítulo, hay una sección referente a los grupos de mando, de cuarteles generales y demás historias, en el que se mencionan varias cosas. Bueno, se mencionan a los personajes especiales únicos, que solo puedes meter uno y que además si lo metes y son de la misma facción, tacata, 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 pues llevan los rasgos, o sea, no los rasgos no, las doctrías de legión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es para, por ejemplo, cuando metes el Supreme Command y tal, ¿no? Y bueno, pues empiezan a mencionar que si los Tau, si metes a Osoba, si metes a Gaskul, si metes a Abaddon, ¿vale? Vamos por ahí bien y pone, si metes un Primarca Marine Espacial. No, no dice en Gilliman, dice Primarca Marine Espacial. Y esto se ha repetido unas cuantas veces. Entonces, han saltado todas las alarmas en los clanes guiris y han hecho un montón de vídeos a día de hoy. Claro, si están publicando esto, pues si publico esto es porque en 7 horas y 22 minutos no ha aparecido el vídeo, ¿vale? ¿Qué se está rumoreando? Bueno, lo primero de todo es que el Chapter of Proof es para los próximos 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces, como son 6 meses, pues lo que nos cuentan, por decirlo así, es que en un plazo de 6 meses se publicaría uno o varios Primarcas. Con esto se confirmaría, si es que no han aparecido en este Warhammer Preview, que el rumor de que aparecerá Lionel Johnson antes de décima edición, pues cobra más fuerza. Pero es que aparte ya se está diciendo por ahí que a lo mejor no viene solo un Primarca, sino que vinieran dos. Lo cual me parece una locura, un suicidio colectivo y un insulto a nuestra inteligencia. Pero bueno, hay algunos que han esnifado demasiada tiza o pensaban que era tiza, era yeso, era cal viva, no sé. Y estaban ya diciendo que viene Lemon Rush, ¿vale? Entonces, yo ni confirmo ni desmiento, ¿vale? Simplemente deciros que si se cumple este mensajito, pues en un plazo de hasta junio, que serían 6 meses del Chapter Approved, aparecerían, obviamente, Lionel Johnson. Lo que yo opino es que tiene más fuerza el que me aparezca una miniatura del Avatar de Sanguinius, o sea, el Sanguinor, ¿vale? Así, rollo, soy un Avatar, con poderes chupi guays, ¿no? A que apareciera Lemon Rush, que ni se ha visto un felpudo, ni se ha olido, ni se espera. Que si la torre, que si el círculo del círculo, que si su puta madre en moto, que si el estandarte de la primera compañía es exactamente eso. Una estatua, un ángel caído, sobre una torre que está en llamas y está explotando, o sea, tiene más sentido que venga Lionel Johnson. Si lo de, en plural, entendemos a Gilliman y Lionel Johnson, pues sí, es verdad, ya tienes dos primarcas, ¿vale? Pero que salga un tercero, sin habernos anunciado nada, me parece un poco demasiado. Sobre todo porque es que estamos en las mismas. Ángeles sangrientos, veo más lógico el tema del Sanguinor. Ahora, me parecería un insulto a todos los lobos espaciales el que de repente nos comiéramos por la cara el primarca de los lobos espaciales de vuelta, sin tambores, sin pompa, y sobre todo, y lo más importante, sí, sí, sin un montón de nuevas unidades de los viajes del lobo. Así que yo, desde mi humilde opinión, descarto a 7 horas y 19 minutos de que empiece el directo, ¿vale? Descarto que venga a salir el que dijimos Logan Grignard, perdón, Lehman Rush, ¿vale? Y le diga al abuelo Logan, bueno, chaval, quédate en el trineo y ve todos los regalos de Papá Noel que ya me ocupo yo, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo va la cosa por ahí, ¿vale? El tema de Fulgrim, hasta la fecha, que es otro primarca, demonio, pero primarca, los rumores le colocan en décima edición, pero muy, muy, muy entrada décima edición, ¿vale? Vamos a darle un poquito de margen a los devoradores de mundos, ¿vale? Que van a cerrar nueve edición y debería de tirarse bastante tiempo, ¿vale? Bueno, voy a decir lo mismo, todo queda en una visión de Morfeo, en un sueño idílico y en que alguno que otro ha lamido sapos. Vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? Lo que sí cobra más y más peso es la posible aparición de Lionel Johnson para liar la parda a su aire, ¿vale? Se va a anunciar el Fulgrim de Fabius Billis, por eso es una FKK de primarca imperial. Me descojono yo, me descojono yo si esto sucede así. Bueno, ¿te ha gustado el vídeo corto? Me alegro, échate un vistazo si quieres al resto de rumores que alguno a lo mejor se ha hecho en realidad en esta Warhammer Preview de Las Vegas Open 2023 y entonces ya no es un rumor anymore, ¿vale? Y te dejo en esta otra pues más vídeos y más cositas. Suscríbete, comparte este vídeo, déjanos un pedazo de me gusta o like si es que te mola más decirlo en inglés como a mí y obviamente déjanos un comentario con tu opinión. Gracias por todo, gente. Seguimos con el directo, pero este vídeo se acaba aquí. Hasta la siguiente, happy Wargaming y pasadlo bien.